Mi mamá, pues, mi mamá me dijo, estudia, hijita, estudia, porque como seas grande, si es asesor. El asesor gana bien, pues, gana bien. Lo malo, que el asesor tiene que ser sinvergüenza, pues. Y eso no me voy a enseñar mi mamá. No, no, entonces no puedo, pues. Seguiré vendiendo mi caramelo nomás, car... Uy, ahí está la emolientona. Voy a saludarla, que tiene, porque no la veo. Caramelo, caramelo. Ah, riquísimo, mi mamá. Gracias. Chao, papá, pitujo. Caramelo, caramelo, compramelo, mi caramelo. Caramelo, caramelo, compramelo, mi caramelo. Así es la monita, pues. Sí, hola, casita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, emolientona? Bien, aquí. ¿Y qué tal tú? Aquí, pues, tratando de vender mis caramelos, pero... No se vende nada, no se vende. No sé si la gente parece que quiere estar amarga, no quiere estar dulce con mis caramelos. No sé eso, Jacinta, lo que pasa es que ya no hay plata para nada. Nadie quiere comprar ahorita algo. Yo misma no he vendido casi nada. ¿Así, no? Sí, la verdad. Pucha, que estamos recontra, piña, su hija. Algo tenemos que hacer, porque no. Sí, ¿sabes qué? Yo he pensado lo mismo, oye. Sí. Creo que ya es tiempo de que cambiemos de giro. ¿No? Sí. Eso es. O sea, que si cambiamos de giro, ¿nos va a ir mejor? Claro, sí. Por lo menos hay que hacer el intento, ¿no? Sí, tienes razón. Yo de una vez, porque yo sí estoy recontra, arrancada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy cambiando de giro, pues, porque antes yo giraba para la derecha y ahora... ... para aquel lado. Ay, Jacinta, Jacinta. O sea, yo no me refiero a ese cambio de giro, no. Me refiero a un cambio de negocio. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es el cambio de negocio? ¿Pero por qué hablan así ustedes? En lugar de decir las cosas como son, hablan en difícil ustedes. Es que es una forma de hablar más bonito, pues. No, no, no. Es que ustedes... Por eso conjunden, pues. Por ejemplo, en la televisión sale que van a reactivar el sector económico. Sí. En lugar de decir que van a aumentar, van a ganar más plata. ¿Por qué no dicen eso? Porque hablan con... Tú, tú, tú estás hablando de tonterías. Y dime, ¿ya tomaste desayuno? Desde ayer que no. No tomo desayuno. Inclusive mi cholitaria ya. Está tan flaquita que ya se parece a la Beatriz ya. Sí, está quedando transparente ya. Ay, pobrecita, pobrecita. Pero yo te voy a invitar a un amolientito, ¿ya? ¿Quieres? Oiga, oiga, oiga. Sí, sí. ¿Quieres? Te preparo, ¿ya? Sí, pero con pancito, pues. Ah, ya, sí, con pancito. Hay un pancito que me está guiando el ojo hace rato. ¿Así, no? Sí, ¿por qué? Ay, ¿quieres que te eche alfalfa? Sí, sí, alfalfa, pobrecita. Poquito, ¿ya? Poquito. Sí. ¿Y también un poquito de linaza? Este, no, linaza no porque me hace acordar mi guasaber. ¿No? ¿Esto no? Sí, no. ¿Limón? Sí, limón, sí. Ya, limoncito, limoncito. Ya. Y un poquito de cola del caballo, ¿no? Sí, la cola del caballo, pero que no tenga mucha caca, ¿ya? ¿Qué? Sí, porque se pega en la cola con la... Ah, en la estantería. El guano, el guano. Ya está. ¿Ya? Ahí está. ¿Eh? Sí. Le prepara bien rico. Voy agarrando el pancito porque... Sí, agarro mi pancito. Yo estaba mordido para no molestarte. Ya, pero no mordar con tus manos sucias, ¿ah? No, no. Eso me lo hago siempre cuando me agarro mi charcheta, me lo hago. Buenas. Buenas, sí. ¿Cómo está, tía? Eh, una moliente, por favor. Sí, señor, ahorita le preparo. Gracias. Con todo, ¿no? Sí, fuera tan amable. Sí, a este le gusta con todo. Oye, este... ¿Es molientona? Sí, dime. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pucha, qué. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Que definitivamente... ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a vender paquetes, creo. Sí, paquetes voy a vender, sí. ¿Qué? Ya me decidía. ¿Cómo que paquetes? ¿Cómo es eso de vender paquetes? Sí, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que yo sé que cuando vende paquetes, gana buena plata. ¿No has escuchado esto? No, no he escuchado. Sí, no has escuchado que los paqueteros ganan buena plata. Eso es lo que voy a hacer. Los paqueteros ganan buena plata. ¿Lo puede mover, por favor? ¿Ah? Sí, para que baje. Ah, sí, sí, claro. Disculpe. Creo que nos va a robar, carajo. Pinte ratero, tío. No seas así. Tome, señor. Gracias. Gracias. Oye, escúchame. Ya. Estaba diciendo que voy a vender paquetes porque yo me he enterado por ahí que los paqueteros ganan buena plata. ¿Paquetes de qué? No, no te entiendo. ¿Paquetes de qué? No, los paqueteros ganan buena plata, pedís. No sé yo. ¿Cómo hiciste? No, pedís. No, no sé, no sé. No, no es tontería, Jacinta. Tú estás hablando con las idiotas siempre. No, no, no. ¿Ya terminaste tu... No, todavía. ¿Terminas, pues? Gracias, ¿ah? Sí, señor. ¿Cuánto es? Un sol. ¿Un sol? Pero cuesta cincuenta. Yo vendo un sol, señor. ¿Qué problema? Ahí tiene. Muchas gracias, señor. Lo espero mañana. Sí, sí. ¿Qué? Chao, diablo. Uy, molentona. ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy desesperado por ganar algo de billete. Yo sería capaz de cualquier cosa... Sí, ¿no? ...pa ganar mi plata, cabrón. ¿Sí, sabes qué? Si yo me pudiese vender yo misma, me vendo. Ay, Jacinta. Uy, no. No, no, porque pueden pensar que soy prostitutada. ¿Qué? Prostitutada, pues. Ay, Jacinta. ¿Qué pasa con la tontería? No, si no. Pucha, ¿qué hacemos? Soy molentona. Esa paisana puede servir para mis propósitos. Voy a esperarla aquí para proponerle el negocio. Pucha, qué rico. Por eso trato de mantener un ratito para... Uy, así es piso molentona, entonces... ¿Qué, no? Este, más bien, si yo sé de algún negocito, te paso la voz para... Ya, Jacinta, no te olvides, ¿ah? Sí, sí. Entonces, más bien, ya me estoy retirando, ¿no? Para seguir trabajando y... Ya. Mañana me doy una vueltita para que... ...para que me invites otro día. Ya, Jacinta, no te preocupes, sí. Ya. Sí, ya. Nada más. Ya, chau. Tepichito. Ya, chau, fa. Ahí está Jacinta. A veces me da risa, pero a veces me da pena. No sé cómo hace para sobrevivir sin dinero. La verdad es que es bien peruana. Oye, viene la paisana. Esta cae rapidito. Le voy a meter uno de mis grandes floros. Igualito con los que caen todas y tititas. Eh, paisanita. Sí, caramelo. ¿Cómo está? Esto... No, no me gusta mucho el caramelo. Eh, entonces sí. Esto no, no. Sí, 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 me gusta el caramelo, sí. Ya. Ya, dame unito. No, un par, dame mejor. Ya. ¿Cuánto cuesta? Cinco soles cada uno, porque... Como no hay venta, van subiendo los caramelos. Pero cómo va a costar cinco soles un caramelo, no te pases, pues. No, es que no se venden, pero entonces van subiendo, pues. Se valoran más, pues. Además, estos caramelos no se gastan. Tú los chupas, no se gastan, porque son hechos de vidrio. ¿Ah, de vidrio? Sí, de vidrio. Entonces no chupas, lo chupas y no... Con tal que caiga esto no me hago ningún problema. Ya, está bien, pero te iba a comprar dos. Pero unito nomás, dame mejor. Sí. Cinco soles, que es de bien abusiva también. Cinco soles. Ya, después me lo como. Uy, por fin. Por fin cinco mangos. Con permisito, gracias. Sí, sí, esto. ¿A dónde vas? ¿Ah? Oh, lo que pasa es que quiero conversar contigo, paisana. No, 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 yo no converso con desconocidos. No, 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 tranquila, no te voy a hacer nada. Eh, pues no agarres, pisala nomás. Ya, está bien, discúlpame. ¿Sabes qué, paisana? Sí. Te quiero ofrecer algo grande. ¿Cómo? Que te quiero ofrecer algo grande. Ah, ya, sí, cómo no, un ratito. ¿Por qué me pegas? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a ofrecer el cochinazo? ¿Qué te cochinazo? ¿Me estás hablando? Sí, me eres panudo, c***o. ¿Por qué panudo? ¿Cómo es ese que es grande? Si se aloja, si no te querés manicero, c***o. Este es un animal. Oye, cuando yo te estoy diciendo que te quiero ofrecer algo grande. Ya. Me estoy refiriendo a un negocio grande. Ah, ya. Entonces tú puedes ganar esto, mírame, mírame, mucha platita. Ah, no, 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 no. Eso entonces quiere decir que tú eres lo que hace... ¿Se trae yo tu platita? Sí, no, él lo recojo. Ya. Pero eso es lo que pasa que tú eres el que para tratando a las cholas. Eso es lo que hace. No, no te entendí. ¿Qué me quiere decir con tratando cholas? Mira, para empezar, mamita, yo no soy médico para tratar a nadie. No, 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 yo digo lo que hacen... Tratan con cholas, pues, tratan de cholas, pues, tratan con las cholas. ¿Cómo te digo? Tratan de cholas. Caficho, Caficho. ¿Qué cosa? ¿Tú me has visto Caficho a mí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me haces Caficho? Tú me has visto mi congela Caficho. Tengo la ropa de Caficho, ¿c***o? Bueno, la ropa sí, p***. Si no fuera porque la necesito. No, pero yo me he visto un negrito con un cazaje de cuero. Ya, 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 ya. Ese Caficho, p***. Pero lo que quieres es vender mi cuerpo, quieres vender mi cuerpo, p***. ¿Cómo quieres vender tu cuerpo? Sí, ¿por qué voy a querer vender tu cuerpo yo? Mira, mira, lo que quiero yo... Mira, te voy a explicar. El negocio que quiero hacer contigo es revender entradas. ¿Revender? Revender. Ah, no. No, no, yo no sé revender. Yo lo que sí sé es rementar, pero revender no. ¿Cómo es eso de rementar? ¿De dónde me sacaste esa palabra? ¿Rementar? Sí, yo sé rementar. ¿Cómo? ¿Cómo es rementar? No te entiendo. ¿Rementar? Lo remento. Espera, espera, espera. ¿Rementar? ¿Rementar? ¿Debe ser algo así como echarle menta a algo o tratar de tener más menta de algo? Algo así, más o menos. ¿Rementar? Sí, pero... Por ejemplo. Ya. ¿Un ejemplito debes de rementar? No, no. No, no, no. ¿Entonces cómo voy a saber si no me lo dices? No, pero ¿cómo te voy a rementar? ¿Por qué te molestas, pues? ¿Cómo se te ocurre que me voy a molestar si yo lo que necesito es que me lo expliques? Ya, no me molesto. Explícamelo. Mira. Ya, dale. Ya. Primero comienzo con el... Chito, madre. Y acá viene la rementada. ¡Reconche! La reconche, la vida, madre. Te dije, te dije, ¿ves? Te dije. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir eso? Te estoy diciendo, pues. Decir la rementada, pues. Espérate, espérate, espérate. Me estaba dando el ejemplo. Sí, el ejemplo es la mentada de madre. Ya, ya. Está bien. Mira, que sea solamente por eso, por el ejemplo. Ya. Porque si no te saco los intestinos y te lo pongo como corbata. No, no, no. No, no. No, no seas chiquitosa, nomás te digo. Bueno, tío. ¿Qué cosa? Entonces, ¿cuál es el negocio eso que me lo quieres proponer? Ah, es verdad. Sí. Yendo al negocio, oye, no sé. Sí. Se te robó la ropita un poquito. Escuchar. Mira, te voy a explicar. Ya. ¿Cómo te llamas? Jacinta, mi amor. Mira, Jacinta, ven para acá. Te voy a explicar de qué se trata el negocio. Mira, a ver, el negocio es lo siguiente. Ya. Lo que tenemos que hacer nosotros es vender entradas para el partido de Perú-Uruguay. Claro, ¿sabes que el partido se fue este martes, no? Sí. Ya, ¿lo sabes o no? O sea que, claro, pepe, yo te doy otra idea. Es papayita, es papayita. Es papayita. Sí. O sea que, ¿sí vas a hacerlo? Sí, estoy interesado. Ya, ya, listo. Mira, te doy una idea, pepe. La que tú quieras, mi amor. Ya, mira. Porque en lugares no solamente vienen las entradas. Ya. Vendemos las salidas, pepe. Qué buena idea. Sí. O sea, si vendemos las entradas y vendemos las salidas, ¡tenemos más plata! ¡Ey! ¿De qué salida estás hablando? Uy, o sea que no solamente venden las puertas de entradas, nos sacamos las puertas de salida, y se venden todas las puertas. ¿Qué tal si te callas antes que te metas una cachetada? No, pero ¿por qué? ¡Cállate! ¿Qué estás hablando? ¿Cómo vas a vender las salidas? Nada de sentido eso. Cuando yo te hablo de las entradas, ¿qué va? ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Qué? Me estoy refiriendo a estas entradas. Uy, ¿qué hora por acá entra la gente? ¡Qué chiquito! Ah, seguramente para que no se sampen, pues. Por ese ese tamañito. Mamacita lenta. Estas que están acá son las entradas con las que la gente entra al estadio. ¿Me entiendes o no? Uy, recién caigo, o sea que... Ah, ahora sí. Lo que voy a hacer yo ahora es vender entradas para el partido Perú-Uruguay. Ah, sí, exactamente, para el partido de Perú-Uruguay. Ya. Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas entraditas son populares. Ya. Mira, tenemos bastantes populares. Sí. Ok. Entonces, estas entraditas... Nosotros... ...las vamos a re-vender. ¿Cómo? En 20 soles. ¿Cómo ve...? No, pero ¿cómo hace 20 soles y acá dice 10 soles? ¿Cómo lo va a vender a 20? Que estoy estafando, que estoy estafando. Esto... No, 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 no. Estafa, Jacinta. Por eso te estoy diciendo re-vender. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque cuesta mucho trabajo conseguirlas. ¿Y cómo hace YouTube va a conseguir esto? ¡Ah! Tú no sabes. No seas zapa, también, mamita. Yo tengo mis contactos por ahí, que son... ¡Ja, ja! Geniales. Pero si yo me hubiera enterado que eso ya está agotado todo ya. Sí, ve, justamente por eso está agotado. Y la gente quiere las entradas. Sí. Entonces, si está agotado, por ejemplo, si tú... A ti solamente te queda un solo caramelo. Ya. Uno nada más. A mí me has vendido a cinco. Y si yo tengo ganas de comerlo, te pago diez. Uy, verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Porque tengo ganas de comerlo. Sí, ve. ¿Y la gente quiere ir al estadio? Quiere ir al estadio. Entonces, si quieren ir, tienen que pagar veinte solcitos para la entrada. Ah, ya. Eso se llama revender. Ya, está bien. ¿Estamos listos o no? Sí, yo te voy a vender todo su... Rapidito lo voy a dar. Ya, está. Listo. A ver, te voy a dar veinte, treinta graditas. Ya. ¿Ok? Uy, esto lo voy a vender más rápido. Sí. Queñuel Solano cuando le quitó la pelota a los colombianos para meter el gol. ¡Ja, ja, ja! Está bien. ¿Cuánto va a ser mi...? ¿Esto es tu comisión? Sí, mi. Por favor, quiero que eso lo escuches atentamente. Sí, porque... Redoble de tambores. Tu comisión... Ya. Es nada más y nada menos que de... ¡Un sol por entrada! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Me voy. Ay, 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 pero... Está bien, pero entonces... ¿Cuánto quieres ya? No, pero ¿cómo vas a darme un sol, si te estás ganando y más, pues? Mira, ni para ti ni para mí. Ya. 50 céntimos quiero ganar por entrada. ¡Ja, ja, ja! Ya 50 es más, pues. 50 es más que uno, pues. Ya está bien. Sí, que son 50, pues. De los 3-1, no más. Sí, está bien. Ya. Te doy, toma las 3. No, es más, te las voy a todas. Ya. 50 por cada una. 50, sí. Acuérdate bien. Ya, claro. Oye, yo te espero aquí, ¿eh? Sí. Ojo, cuando vienes, termines de vender, te vienes para acá. Ya. En un par de euros más o menos. Ya, ¿está bien? ¿Estamos? Sí, sí. Vaya, 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 vaya. ¡Ja, ja, ja! Esa jacinta me va a hacer ganar mucho billete. La blanquirroja es del pecho. La redonda entre los... Qué suerte que he venido de encontrármelo a Rebendoncio ese. Sí, pues. Porque como el Perú ganó en Colombia, entonces ahora todo el mundo va a querer venir al estadio para ver a la selección. Sí, gente, vamos a vender las entradas rápido, pues. Sí, hay bastante gente que está buscando entradas. Sí, de acá lo veo todo. Más bien, me voy a guardar unita porque yo también quiero ir al estadio. Sí, pues. Allá hay unos cojones. Voy a ofrecer las entradas. Sácalo. Mi amor. Ay, mi amor. Mi vida, mi cliente. Me encanta que seas cariñosito. Así soy yo, mamacito. Qué linda que eres. Papito, ¿sabes qué? Desde que yo te conocí, me di cuenta que somos el uno para el otro. ¿Qué? ¿Para el otro? Oye, mujer traidora, eres una basura. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Con quién me engañas? Mi amor, no, 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 papito. Cuando yo te digo que somos el uno para el otro, es una forma de decirle que te nos queremos mucho. Ah, ya, yo pensé otra cosa. Señor, un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa quieres saber? Es que no sé si quisiera. Para comprar entradas para el partido Perú-Uruguay. No, no quiero ninguna entradas para ningún partido. Hacelo, por favor. Ay, sí, sí, amorcito. Yo sí quiero ir a ver el partido de Perú. Ay, abrigado. Ay, perdóname. Justo me acaba de dar risa ya. ¿Tú qué sabes de fútbol, mi amor? ¿Qué sabes de fútbol tú? ¿Cómo? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que qué? Se nota, ahí nomás en la cara se nota que es jugadora. Y de las bravas todavía, de las bravas. Uy, ¿qué te pasa? Pues allá me estás asando. ¿Qué contas? ¿Qué tiene esta? ¿Tú la conoces a ella para que lo viendas? No. No, usted sí me ha entendido mal. Yo digo que ella, por la pinta, parece que es de la barra brava. De la barra brava. Ah, ya, cuidado, porque yo también soy bravo, ya sé. No, no, sí, yo quería. ¿Ya ves, amorcito, que hasta esta paisana se da cuenta que yo sé de fútbol? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando me viste a jugar fútbol y a mí me encantaba que me ha dado fouls? Ah, sí, 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 pero en todo cuando la levantaban. Así mi vida. Sí, supongo. Bueno, bueno, paisana, a ver, véndeme dos entradas, ¿ya? Ya. Dime, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Sí, tome, señor, de una vez para entregarlo. Ya, ¿pero cuánto cuestan? Sí, mire, este, lo voy a hacer a un precio especial porque la señorita me ha caído bien. Ay, gracias. Mira, están, este, a 20 soles cada una, pero para ti, dos por 50. Dos por cincuenta. Sí, es de 30. Bueno, pues, bueno, pues, toma, cóbrate. Dos cincuenta. Ya. Eso es lo que lo, eso es lo que entra, entonces cuando usted, más bien cuando ingrese, usted se sienta nomás con tranquilidad. Ya, y dime, ¿para qué, este, tribuna son? ¿Ah? ¿Las entradas para qué son? Para palco, para palco son. ¿Para palco? Sí, para palco. Oye, pero el Estadio Nacional no tiene ningún palco. No, no, yo no. ¿Cómo me vas a vender entradas para palco? No, palco, pues, palco. Te paga mucho, pe. Oye, paisana, sin vergüenza, oye. Mi amor, ven. Ay, no le hagas caso. Por primera vez que la veo en mi vida, mira cómo me trata. ¿Te das cuenta? Ay, sí, primera vez, pero parece que te conocieron un montón de tiempo. Chaque. ¡Ah! Estas entradas falsificadas. Suboficial. Suboficial. Perdón, suboficial. Ya. Mire, estas entradas falsificadas, Perú, Uruguay, me las ha vendido una paisana recontrafea, oficial. A ver, a ver. Suboficial. Perdón, suboficial, discúrute. Sí, mi suboficial. Imagínese que esta paisana es tan, tan fea que es igualita a Delfina, pero sin dientes. Efectivamente, son falsas. Sí, oficial. Sí, sí. ¿Y la paisana? Suboficial. Perdón, suboficial. Disculpe, que yo no he sido del cuerpo. Disculpe, no tiene usted... Dígame, dígame, rápido. Bueno, ya, sí. Le comento que la paisana es capaz de llenar todo el Estadio Nacional, porque tenía un talonario así. Un hueso, un talonario completito, completito. En este momento pongo cartas en el asunto, señor. Me parece muy bien. Seguramente debe estar por acá, porque... Pero nosotros la vamos a acompañar para decirle quién ha sido. Sí, quiero ver. Aquí, puede vender más entradas. Vamos, vamos a verla. Vamos a verla. Sí, sí. No me dejan de hablar, no se me escuchen. No, 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 no. Una hora y tres. Yo no les vendo ni mierda. Bueno, estas son unas entradas, estas entradas, por eso las he traído para acá, porque estas entradas son especiales, son especiales. ¿Qué tienen de especial? Estas entradas, lo que tienen de especiales, con esta entrada reclamas medio pollo en todo el asiento. No, 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 no. Mi jefe, peces, 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 pe ¡Claro! 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 ¿Qué cuento le vas a pedir al juez por los 20 años de cárcel que te vas a meter? ¿Qué pasa? ¿Qué cárcel? ¿Qué pasa? ¡Falsa! ¡Que me ha vendido entradas falsas! ¡Ese es lo que pasa! ¡Oye! 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 No, un ratito, un ratito. ¿Qué cosa? No, se han equivocado porque yo no hago daño, señor. Seguramente hice para entrar por la puerta falsa. Se han equivocado, claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ajá! Y todavía son de... ¡Las más caras! ¡De Pullman! ¡Más! No, no. No, eso debe ser que seguramente con esta entradita entras y te regalan un Pullman, pez. ¡Claro! ¡Muchas graciosas! ¿Cómo que te regalan Pullman? ¿Qué? ¡Que Pullman son los asientos de preferencia delante del estadio! No, no. Pullman es un cachorrito Pullman. Te regalan, pez, por esta entradita, pez. ¡Cachorrito! ¡Sí! Uy, pero que además... ¿Qué cachorrito raza Pullman? ¿Qué raza es esa que no la conozco? ¡Pullman, pez! Pullman, pez. Es Pullman. Es el cruce de la Pullman con el Doberman. ¡Cachorrito! Pero eso sí. Cuando te pica, no te puedes rascar. No te puedes rascar. ¿Por qué? Porque te pica, te arranca un pedazo. No te rascas, te arde. ¡Sale! ¡Ya caíse, Luca! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya vamos a la comidaria! ¡No, no, no! ¡Joder! 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 ¡A mí me han engañado! ¡Me han dado porque venda a un señor! ¡Joder! 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 Vamos a empezar a dar cuenta. Mira. Se nota. No tiene sello de agua. ¿Cómo? Pero seguramente esa hora habían cortado el agua. Pero qué culpa tengo, señor. Pero tiene su sello de aire, tu sello de aire. ¿Sello de aire? ¿Qué? ¿Sello de aire? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Se pone con inflador, pez. ¡Joder! 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 ¡Joderita! ¡Joderita! ¡Joder! No se lleven a la paisana. No se lleven a la paisana. Para mí es que es cierto que ella no sabía que eran falsas. No sabía que eran falsas. Sí, no sabía que eran falsas. Sí, jefe. ¿Sabe qué pasa? Jefe, con todo respeto a lo que usted se merece. ¿Sabe lo que pasa? Creo que se están aprovechando de estas paisanas. Y por ende las están utilizando para vender entradas falsas, jefe. Sí. Bueno, eso puede ser, pero alguien tiene que parar por esto, señor. Ah, sí. Me denuncian a mí y tengo que resultar el problema. Pero, perdón, Joder. Hablando honestamente. ¿Usted cree que esta paisana con esa cara de babosa? No. Con esa cara de idiota. ¿Usted cree que va a poder falsificar entradas? Bueno, eso tiene razón. ¡Puede que se cae! 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 ¡Eres Mendoza! ¡Ese malo! ¡Lo vengo buscando hace años! ¡Esto es un tremendo falsificador! Yo pensé que se había retirado, pero parece que ha sido una actividad. Inclusive he quedado con él, porque nos vamos a encontrar acá al parquecito, al frente. ¿Al de la reserva? Sí, entonces me encuentro con él y ahí tú lo agarras preso, pues. ¡Pero esto! Me parece muy bien, mañana. Yo te voy a estar avisando de muy cerca. ¡Ya! ¡Pero esto! ¡Entonces! ¡Ya! ¡Vamos! Ya, yo voy primero, juegue primero. ¡Vamos! 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 ¡Pero! 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 Sí, aquí. Aquí fue donde quedamos con el rebendoso. Él me dijo, aquí nos encontramos. Aquí fue, pues. Ojalá que venga nomás, porque... Si no me encierran por falsificadora. ¡Uy! ¡Ahí viene! Sí, bien, ¿acinta? Sí, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Este, mira, ¿cómo me habrá ido? Sí. Que a partir de ahora, ya no vas a necesitar plata, ya vas a vivir tranquilito, vas a vivir sin plata, sin plata. ¡No! ¿Eso quiere decir que nos vendiste todo? No, no, no. ¿Sí? ¿No? ¿Eso quiere decir que te van a meter a la cárcel? ¡Policía! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Señor policía! ¡Ahora sí! ¡Este! 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 ¡Yo lo conozco! ¡Ahora sí te agarramos, Rebendoncio! Sí, sí. ¡Y de esta no te capas ahora sí! ¡Ves! ¡Ves! ¡Eso te pasa porque te digas así, mi cholita, ves! ¡Qué salado que soy! ¡Claro! ¿Y justamente voy a caer por una paisana? ¡Sí! ¡Voy de pobre! ¡Ves! 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 Ojalá ya nunca más hayan falsificadores, traferos y todo ahí. Sí, ojalá que ya, pida. Ya no se viene nada más bien este... ya no hay entradas, ¿no? Y entonces, ¿ahora cómo vamos así? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Qué! ¡De veras! ¡No tenemos entradas! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Se le creí! ¡Se le creí! ¡Se le creí duro! ¡Está bien! ¡Sí, presidente! ¡Uy, paisanita! ¡Uy, paisanita! ¡Tienes razón! ¿Y cómo hacemos para entrar al estadio si no tenemos entradas? ¡Sí, uy! ¡Lléveselo preso! ¡Se le quiere escapar! ¡Póngale esposas! ¡Ay, no, no! Pero, ¿saben qué? Yo no me pierdo el partido por nada del mundo, ¿ah? Aunque sea parada nomás, ahí el baratísimo me va a salir, ¿ah? Sí, mi amor, así de plano. Sí, 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 paradita ese es barato contigo. No, digo, las entradas. Ahora, ahora. Las entradas. ¡Señor policía! Está bien, está bien. Ya. Bueno, paisanita, ¿qué hacemos? ¿Tú irás de una vez? Hagamos una cosa. Sí. Vamos a la ventanilla para ir sin entradas y para entrar a ver el partido. ¡Uy, sí! Tienes razón, pero vamos, pero vamos al toque. No, 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 vamos todos, déjate de vaina. ¡Vamos, le trae de ahí! ¡Vamos, le trae de ahí! ¡Vamos, le trae de ahí! ¡Vamos, le trae! 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 ¡Se jodieron las tres últimas! Ya no conozco la capital. Ay, mamacita, mi boy, mariage. El camino llegó a su fin. Ellos sorprendieron en las audiciones. Ganaron sus batallas. Y fueron los más votados. Han pasado todo.